No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Su amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, 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 es que tu amor es sobrenatural. Sobrenatural, tu amor es alto, tu amor es alto, es profundo, y es ancho, y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, su amor es sobrenatural. Sobrenatural, 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 su amor es sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo, Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo, Y es ancho, sobrenatural Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre, diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Dios le bendiga, suscríbete a nuestro canal para más Y dale like